Gracias, Luis, por tu reporte. Por cierto, estas tres personas detenidas tienen cargos por robo a mano armada, ataque agravado, violación de la ley contra pandillas y asesinato en primer grado. Luis Estrada estará precisamente ampliándonos en nuestra edición de mañana viernes. Y en otras cosas, taxistas hispanos están siendo asaltados y golpeados de forma agresiva en varias áreas de precisamente la zona de Metro Atlanta. En uno de los casos de la ciudad de Chambly, lo que le pasó a José Martínez, tres hombres armados, dos hispanos y un afroamericano lo asaltaron. Luis Estrada, al respecto, nos tiene también la historia. Tanto los taxistas como los departamentos de policía local coinciden en algo y es que los asaltantes piensan que los taxistas hispanos siempre tienen mucho dinero en efectivo y que no los van a denunciar. Este es Jesús Moreno, arrestado el día 18 del mes pasado en relación al robo a mano armada a un taxista en la ciudad de Chambly. Y este es Hilario Vaqueira, también involucrado en el robo y fichado en la cárcel de Dicab el miércoles. Con ellos estaba un menor de edad y quienes juntos asaltaron a este taxista de la ciudad de Chambly. Pues tenía el temor de que me fueran a disparar, pues yo traté de no poner resistencia, traté de darles todo lo que ellos pidieron. Martínez cree que la rápida actuación de la policía local permitió que arrestaran a los tres sospechosos. Ahí, en la parte de atrás, se subió el muchacho hispano con la pistola aquí. Mientras la policía de Marietta también investiga el asesinato del hijo de un taxista que lo acompañaba mientras prestaban servicio sobre la calle Franklin Road. En esa ciudad anunciaron que capturaron a este sospechoso, Abdul Griffin, quien le habría disparado a Tomás Arriola y le habría quitado la vida, supuestamente, junto con otro hombre. El departamento de fugitivos del condado de Cobb y el alguacil federal localizaron al sospechoso en una vivienda en la ciudad de Powder Spring. Adicionalmente al encontrarlo a él, también hemos identificado a otra persona de interés, quien es posible que sea alguien que haya estado involucrado en el crimen. Las autoridades de policía de Marietta dijeron a Telemundo que estos dos sospechosos, antes de asesinar a Tomás Arriola, también habrían asaltado a otro taxista de la compañía Victory, aquí en Marietta. Este es el sujeto que la policía señala como la persona de interés en el caso y a quien están buscando como posible cómplice del asesinato de Arriola. Se trata de James Black, de 19 años de edad. Él tiene dos tatuajes diferentes en ambos brazos. En la parte de atrás de la mano derecha tiene tatuada la palabra New y en la izquierda la palabra York. Otro caso de taxistas atacados fue el de este hombre en la ciudad de North Cross, quien el sospechoso lo amenazó con una pistola y trató después de utilizar un cuchillo. Quería la billetera y le dije yo que no me fuera a hacer daño. Algunas de las víctimas dicen que tendrán que tomar medidas de precaución más serias. Tenemos que buscar una pistola para estar armado y también una cámara. Informó para Noticiero Telemundo Atlanta, Luis Estrada. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.